Hola amigos ginoteros, soy el instructor de Gino Perú Juan Carlos García Naranjo y en esta oportunidad les traigo el décimo vídeo de la serie titulada Ecodrive Virtual. En este vídeo aprenderemos cómo interpretar correctamente las luces testigo del panel de instrumentos. En el vídeo anterior vimos que el panel de instrumentos al ser un dispositivo de salida nos mantiene informados a través de dispositivos como los indicadores de agujas o digitales, también la pantalla de información o las luces de aviso más conocidas como testigos. Las luces testigo hay de muchos tipos y nos indicarán múltiples eventos, además la cantidad de luces se incrementarán con el avance de la tecnología. ¿Qué podemos hacer para conocer todas sus variedades y cómo interpretarlas? Las luces testigo son básicamente de tres colores, rojo la de alta prioridad, ámbar las de prioridad media y verde las de baja prioridad. Estos tres colores son los del semáforo, eso significa que debemos accionar de la misma manera que cuando vemos uno de ellos. Si la luz testigo es de color rojo debemos detener el camión inmediatamente. Por otro lado, si la luz es ámbar podemos seguir conduciendo con precaución, ya que la luz testigo color ámbar nos indica que algo está sucediendo pero no amerita detener el vehículo. Finalmente, si la luz testigo es verde significa que no hay restricción a nuestra conducción ni peligro alguno. Además, hay testigos de color azul como por ejemplo la de las luces altas pero no están relacionados con el desplazamiento del vehículo. Ahora que sabemos identificar los tipos de luces seguramente te preguntarás en qué circunstancia se enciende la luz roja. Este tipo de luz se enciende cuando el camión detecta una anomalía que pone en grave peligro el vehículo o cuando está en grave peligro la vida de sus ocupantes. Cuando éstas se activan vienen acompañadas del avisador acústico. Tanto las luces como el sonido acústico nos alertarán que estamos frente a un peligro inminente. Pondré tres ejemplos. Esta es la de presión de aceite. Al encenderse debemos apagar inmediatamente el motor. Esta es la de temperatura. Al encenderse debemos orillarnos y mantener el motor en ralentí por lo menos dos minutos antes de apagarlo. Y por último esta es la de fallo del sistema de frenos. Al encenderse debemos detener el camión inmediatamente antes que no podamos hacerlo. Cabe mencionar que este sistema de colores en las luces testigo es una regla de oro. Eso significa que esto se aplica para cualquier tipo de vehículo motorizado ya sea auto, camioneta o camión. Vendrán nuevas tecnologías y con ellas nuevas luces testigo pero esta regla no cambiará nunca. Recuerden que como conductores profesionales es nuestro deber revisar y leer el manual del camión para familiarizarnos y comprender el significado de cada testigo. Ahora responderemos una de las preguntas que nos dejaron la semana pasada y en esta oportunidad la pregunta nos viene de nuestro amigo Enrique Cruz y él nos dice así. Cuando se trata de un camión gino que tiene acoplado una grúa articulada, ¿cómo debo considerar el cambio de aceite y demás componentes? Sabiendo que el camión está detenido y por ende no acumula kilometraje pero si trabaja estacionado. Efectivamente cuando un vehículo tiene instalada toma fuerza en cualquiera de sus aplicaciones necesariamente tenemos que realizar el mantenimiento preventivo por horas y no por kilómetros puesto que el motor trabaja con el vehículo estacionado y no registra kilometraje. El intervalo debe ser de 250 horas que equivalen a 5000 kilómetros. Para hacer esto no es necesario instalar un horómetro en el camión puesto que los camiones gino de la serie 500 tienen horómetro incluido en el tacógrafo del vehículo. En el tacógrafo tenemos que apretar el botón EJET para sacar el disco y con el disco afuera apretamos el botón MODE cuatro veces. Aparecerá un número acompañado de una letra H. Esas son las horas de trabajo del motor y el mantenimiento debe estar de acuerdo al horómetro en intervalos de 250 horas. Tienes dudas de cómo mejorar tu operación y el cuidado de tu gino? Pregunta con confianza y nosotros responderemos a todas tus preguntas. Suscríbete a nuestro canal Gino Perú y activa la campanita para recibir todas las notificaciones. También síguenos en nuestras redes sociales y mantente atento a las notificaciones porque estaremos preparando grandes sorpresas ginoteros. Eso fue todo por hoy amigos ginoteros. Visítanos en nuestra amplia red de concesionarios Gino donde podrás solicitar más información. Estuvo con ustedes Juan Carlos García Naranjo, instructor de Gino Perú y no olvides seguir las recomendaciones del gobierno. Estimados ginoteros, continuemos unidos y así venceremos esta pandemia. Si se puede.